¡Vamos Sosimo! Trae cama cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla y nunca más llorar ¡Otra vez! Trae cama cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla y nunca más subir ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice Sosimo? Oye Richard En esta vida, todo se paga Traición Contraición Dolor Con dolor Aquí se paga risa Con cariño Sosimo, se agraventó el río de la Jalana ¡Ay, ay, ay! La palma de arriba ¡Ay, ay! La palma de arriba ¡Ay, ay! La palma de arriba Te empujaste a tomar, a tomar para olvidar No tuviste compasión, te engañaste con más razón ¡Otra vez! Pero todo se paga, dolor con más dolor Pero todo se paga, traición con más traición ¡Vamos! ¡Ey! Trae cama cerveza, cerveza para tomar Que quiero olvidarla, que quiero olvidarla y nunca más llorar ¡Ay, ay, ay! Sale el sol, sigo tomando Sale la luna, sigo tomando Quiero acabar este dolor Para que quiero esta vida ¡Ey, ay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh, sí! ¡Vamos ahora! ¡Vamos el galletano! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí, mamacita! ¡Ajá! ¡El rey de la Jarena, sos y más agramento! ¡Ey! Sale el sol, sigo tomando Sale la luna, sigo tomando Quiero acabar este dolor Para que quiero esta vida ¡Mamacita! Sale el sol, sigo tomando Sale la luna, sigo tomando Quiero acabar este dolor Para que quiero esta vida ¡Ay! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh, sí! ¡Zapandeadito, zapandeadito! ¡Chiquita, bonita! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ey, ey, 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 ey! Así, así, así Sigue, 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 sigue Sale el sol, sigo tomando Sale la luna, sigo tomando Quiero acabar este dolor ¿Para que quiero esta vida? ¡Ay! Sale el sol, sigo tomando Sale la luna, sigo tomando Quiero acabar este dolor ¿Para que quiero esta vida? ¡Ay! ¡Jarana, jarana, 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 jarana! ¡Hey! Así, así, así ¡Fueltecita, chiquita! ¡Polle Cayetano! ¡Pah, bah, 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 bah! ¡Jállala, chiquita! Edgar Cayetano Y Sosima Sacramento Para TSH Producciones Para el Perú entero Presentamos con cariño Esta gran Primicia Del Rey de la Jarana Sosima Sacramento ¡Punchi! ¡Ay, ay, ay! Edgar Cayetano Con cariño Para todo el Perú ¡Ajá! Hoy a Lucho Dolentino Cristian David Beramenti ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Punchi! 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 Tomando cerveza Tomando licor Tomando cerveza Tomando licor Y yo te conocí Y nada, mujer Malagradecita Me pagaste mal Me pagaste mal ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva, vegetano! ¡Vamos, Sosimo! Tomando cerveza Tomando licor Tomando licor Yo te conocí Pero que mal Pero que mal me pagaste A pesar que te quería A pesar que yo te amaba Tú me traicionaste ¡Ay, ay, ay! Un vaso de cerveza Por la mujer que se va Cinco cajas Por la que viene ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Sí! Tomando cerveza Tomando licor Tomando cerveza Tomando licor Y yo te conocí Ingrata, mujer ¡Hey, hey! Malagradecita Me pagaste más Me pagaste más ¡Vamos! ¡Hey! Y ya no quiero esta chica Porque tiene otro dueño Mejor me busque una chiquilla Que me quiera Que me ame ¡Ja, ja, ja! Y ya no quiero esta chica Porque tiene otro dueño Mejor me busque una chiquilla Que me quiere Que me ame ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Salud, salud! ¡Wencelau Santiago! ¡Una bolita de verdad! ¡Así, así, 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 así! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fraquita! ¡Vamos ya! ¡Salud, Sosimo! ¡Ya no sufras! Y ya no quiero esta chica Porque tiene otro dueño Mejor me busque una chiquilla Que me quiere Que me ame ¡Y dice! Y ya no quiero esta chica Porque tiene otro dueño Mejor me busque una chiquilla ¿Quién me quiere Que me ame? ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Oh, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Wuépete! ¡Wuépete! ¡Wuépete chiquita! ¡Así, así, así! ¡Wuertecita! ¡Era! ¡Ofrí! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos chiquita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Vamos! ¡Gide al galletano! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Socimo, socimo, 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 socimo! ¡Sacramento! ¡Un cariño! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Ajá! ¡Zapateadito, zapateadito, chiquita! ¡Ay, ay, ay! ¡El rey de Bajarana! ¡Socimo Sacramento! ¡Oh, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguimos, seguimos en este gran concierto! ¡Un cariño! ¡El rey de Bajarana! ¡Socimo Sacramento! ¡Para Producciones! ¡D.S.H.! ¡Fuencelau Santiago! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, quiero tomar para olvidar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pero no te puedes lograr! ¡Y los hombres cantamos por ella! Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo, ¡Venirá el amor! ¡Eh! Por ella, seguiré tomando, seguiré sufriendo, ¡Venirá querer! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, ella!